La mayoría de usuarios acuden a la estación de servicios al menos una vez a la semana. El 48% consume gasolina super, un 43% regular y un 15% diésel. La mitad pagan promedio 10.000 y 20.000 colones cada vez se carga combustible. Así se desprende una encuesta de servicios elaborada por la Arecep. Los usuarios también evaluaron el servicio de transporte público, calificaron el servicio de buses en un 7.4 y el de taxis en un 7.8. Acá hemos encontrado que dentro de las observaciones más importantes que hacen es la necesidad de mejorar la frecuencia de los autobuses, la calidad de los autobuses, el trato de los choferes y algunos otros elementos que se consideran fundamentales. El 46% de los encuestados usa bus, el 64% de ellos lo utiliza al menos una vez a la semana, el 76% solo requiere de un bus para llegar a su destino final y un 21% utiliza dos buses para llegar a su destino. Por lo tanto, hacemos un llamado a la ciudadanía para que pueda presentar sus inconformidades, sus observaciones ante el prestador, que sepan buscar la información adecuada para que le puedan hacer todas estas anotaciones a los prestadores y que en este ejercicio podamos mejorar la prestación de los servicios. Los usuarios utilizan el servicio principalmente para hacer mandados y en menor medida para ir al trabajo. En el caso de los taxis rojos, menos usuarios utilizaron el servicio en el último año. En 2021, un 26% de las personas encuestadas dijeron que usaban taxis rojos, pero la cifra decreció un 20% en 2022. La mayoría de usuarios de taxis lo solicitan por teléfono.